Si no te sientes completa, yo te llevo con mi casa y fumamos una seta, un ojo, te tomo todo loco. Muy bien, ¿cómo hacemos? Yo digo que este es el segmento o este es el bloque para los y las obsesivas. ¿Por qué uno tiene una forma? Pensó que iba a decir para los inútiles como ustedes. No, 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 no. Porque viste que uno tiene quizás una forma de limpiar, ¿no? Que es un poco más superficial. Hay una que me interesa mucho porque la estoy atravesando ahora. ¿Cuál? Ya, cuando lleguemos, sí, usted se dará cuenta. Vamos a arrancar entonces y vamos a hablar en primer lugar de la limpieza de la pileta, ¿no? ¿Cómo limpiamos esa pileta? La pileta del hogar, no la pileta de natación. No, 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 claro. Limpieza del desastre. Ahí estábamos viendo en pantalla qué es lo que tenés que hacer. Consejo para el uso de bicarbonato en la cocina. Ponés dos cucharadas de bicarbonato de sodio, un vaso de vinagre de alcohol, ¿no? Y lo pones en un litro de agua hirviendo. Vas a hacer esa mezcladita y lo que te hace es limpiar el desagüe, entonces vas a evitar olores feos. ¿Viste ese olor que sale que vos decís de dónde viene? Bueno, ahí está. Además de evitar más mal olor, vas a evitar la obstrucción de la cañería, por supuesto, y se mantiene siempre limpio e higienizado. ¿Sabe olor a qué tiene esto? A huevo podrido cuando uno no lo limpia. Ay, sí. Y encima después si salpica un poquito de agua, uno después pasa el repasador o la rejilla y queda ahí todo con un olor horrible. Pero es muy simple. Mirá, ahí lo acabamos de ver. Vas a agregar las dos cucharaditas de bicarbonato. Ah, ah. Es agua hervida con vinagre de alcohol. No quiero decir que estoy anonadado con el vinagre de alcohol. Es que el vinagre... Pero escúchame, ¿la cantidad de cosas que puede hacer con el vinagre en alcohol? No, el vinagre, por ejemplo, el suavizante para lavar la ropa. ¿No? Viste que es muy caro y toda la cuestión. Bueno... Sí, el del rubito. Claro, ahora, claro. Ahora, ¿sabés qué? Vinagre divina la ropa. Conserva los colores también, súper importante, los aplaca, digamos, a la ropa. Viste que el color azul oscuro, el negro, se van como destiñendo. Bueno, el vinagre te da así como... que te lo reafirma la prenda. Exactamente. Pero bueno, vamos al siguiente que es... Vota los piojos. ¿También? Y sí. Tiene razón esa mezcla. Claro, el olor a vinagre. A mí me ponían en verdad en el anco eso, porque yo de chiquito era piojoso, pero como cualquier chiquito. No, re, el vinagre... Cuénteme el otro que estoy realmente muy interesado porque lo estoy padeciendo. Ya puse carbón en la heladera y no se va el olor a humedad. Vamos a pleno con cómo vas a limpiar la nevera, una taza y media de agua. La nevera, ay, mire usted. Un poco de alcohol, dos cucharadas de jabón y lo importante es que armes este sprayería. ¿Qué pasa acá, Gus? ¿Sabes lo que te debe estar pasando? ¿Vos pusiste el carbón en la heladera? Sí. ¿No? Sí, sí. ¿Vos hiciste ese paso? Sí. Bueno, lo que pasa es que la limpiaste bien o no, porque la heladera también tiene como esos recovecos. Yo no, pero la señora que limpia, que me ayuda con la limpieza, lo hizo. Eso es lo que tenés que controlar. Vas a poner una taza y media de agua, alcohol, dos cucharadas de decencia de vainilla para que quede perfumito, dos cucharadas de detergente y haces ese spray que después lo guardás o limpias otra cosa, pero importante acá tener un trapo que esté limpio y obviamente que llegues a todos los recovecos de la heladera. Exactamente. Es la propuesta para cuando no sabés qué hacer o cómo hacer, acá en la mañana del 4 te lo chusmeamos con ese difusor y con todo eso. Sí, ahí estamos. Esto han sido los cómo hago del día de hoy, entonces cómo tenemos limpia la heladera y cómo tenemos limpias las bachas.